Miguel Hernández Dice, ese no fue un amigo, que era como un hermano Él se huele en estos lados porque a mí Dios lo ha llamado Mira, no tengo palabras para hacerte una canción Pero esto me sale del corazón, por una razón Y aunque tú te hayas ido, siempre vivirás en nuestro corazón Miguel Hernández, Robaldo Gutiérrez, mi peluquero Calle 8, siempre presente Juloy, Sebastián, Cristian, juro tremendo Mira, una mañana me levanté y lo primero que escuché Fue que un amigo se nos fue Yo me pregunto por qué, porque Arcelo se marchó Fue porque mi Dios lo llamó Aunque pasen los días, siempre estarás en nuestro corazón Neider Hernández Seba Freestyle Manía Construyendo mis sueños día a día Sebastián Ramírez En la camarita Cirastrante dabolta a la última